Vamos a revisar las mejores jugadas de este empate 0 a 0 entre Deportes Santa Cruz y Universidad de Concepción con el arbitraje de Jorge Oses Lillo. Hoy día con bastantes opiniones diversas, Luis Marín. Bastante, sí. Minuto 13 de partido. Las opciones más claras fueron para la Universidad de Concepción y en este caso, centro de costado, Bogmich en la pelea. Le queda a Kevin Medell, quien remata muy bien de media distancia y responde de esplendida forma para Yaqueo. Guerreño no pudo concretar bien ese tiro. Agarra de lleno a Kevin Medell, le sobrepique. Reacciona bien para Yaqueo. Exigió el balón. Y después Guerreño le quiere pegar, le pega muy, muy mordido. Minuto 26 del encuentro. A Barzúa es quien tiene esa pelota, la arma, después presiona. Y logra generar el fútbol, que a ratos Universidad de Concepción mejoró. Y por eso tuvo esas mejores llegadas. Acá la duda un poco de lo que fue este gol anulado. Por fuera de juego no duda en línea ese sector. Nosotros no tenemos la imagen para poder calificar un poco lo que se trata, la jugada en sí. Pasa en profundidad. Sinceramente tiene que ser muy, muy milimétrico el fuera de juego para el cobro. Minuto 28. Universidad de Concepción mantenía el dominio de parte del partido y con las mejores y claras llegadas del encuentro. Nuevamente intenta un tiro en media distancia que después a Barzúa intenta rematar nuevamente y se va desviado. Menos Ragusa que se movió por un sector a otro, dueño de los balones detenido. A Barzúa intenta nuevamente sin conseguir lo que busca. Cabezazo de Castillo. Gran rechazo por lo demás. Gran ejecución de Ragusa. Y Pailaqueo que responde sin ningún problema como toda la noche. Muy seguro en el juego aéreo. Al igual que García. Que si es cierto no lo complicaron mucho pero también respondió muy, muy bien. Otra llegada a Universidad de Concepción. Ragusa nuevamente por el sector izquierdo. Posibilidad Kevin Medel. Esta fue la última en el primer tiempo. Le pega muy, muy mordido. Muy mordido en la mano de Gary. Termina enviando fuera sin mayor peligro. Para la portería local. No la toma de lleno como en el primer tiempo. Minuto 71. Nuevamente Universidad de Concepción. Jugada elaborada por el sector izquierdo. Bogmis quien sigue con el juego. Centro de costado. Otra vez Castillo. Me parece que le cobran falta en ataque sobre Mauro Aros. Se carga y ahí está el cobro del juez del partido. Ingresa con el punto de siete. Se va haciendo bien. Minuto 72. Pasa en profundidad nuevamente. Del recién ingresado. Pega en el vertical. Derecho no tiene nada que hacer para allá. Aquí va. Ahí ha ingresado hace poquito. Si no me quedo conocido. Sí, recién. Y la verdad que la primera que toma tiene la posibilidad. Pero el arco estaba muy, muy cerrado. Balón en los pies de Arias. Que partió y lo hizo de muy buena forma en el minuto que tuvo para poder jugar. No llega tampoco a completar esa jugada. Que arma él también. Ahí está Arias. Recibe muy bien Pessoa. Remata de zurda. Y ahí Arias por poco. El exjugador de Temuco con la posibilidad de el 1 a 0 para el local. Minuto 84. Nuevamente a Barzúa. Unos jugadores que intentó. Destacó. Castillo nuevamente con el remate. Este lo cantaste como golazo, Rocío. Pero también desviado. No quería nada del arco con Universidad de Concepción. Si no era, gol anulado. Le gana el travesaño por poco fuera. Este parecía golazo. Y esas fueron las mejores acciones de este partido. Con una pelota que nunca quiso entrar al arco. No quería nomás. No. Hoy día no quiso. Al menos en el Joaquín Muñoz García.